Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de En Vivo con Ana Galena. Estoy feliz el día de hoy, el día de hoy las cosas, es uno de esos días de puras buenas noticias. El día de hoy voy a decorar tres de estas bases, y lo más importante que les quiero decir es, acuérdense que estamos tratando de ayudar al planeta, rehusar, aprovechemos esta semana, el día jueves es el día del planeta, entonces, semana de concientizar. Estos recipientes que ahorita les vamos, estas bases que ahorita les vamos a platicar un poquito de la historia, para decorarlas con flores, a mí me encanta hacerlo con productos que puedo rehusar, por ejemplo, botellas de agua, envases de jugo que cortas a la medida, aquí tenemos de refrescos, no les quité las etiquetas para que pudieran ver, pero lo ideal es que cuando hagamos un arreglo, limpiemos las etiquetas, al menos que les estén pagando regalías las empresas. En este otro, miren, utilicé un envase de leche. Chicos, si nos estás viendo, estamos esperando tu patrocinio, gracias. Entonces, hay infinidad de envases que tenemos, estoy buscando para una de estas canastas grandes, los de la leche en polvo de bebé, estoy segura que con dos me van a quedar perfectos, más adelante, todavía no he encontrado la mamá que me los pase, pero pues me encanta, me encanta esta manera, ahorita los vamos a hacer, y además me encantó esto, miren, también para nuestras plantas de orquídeas. Y algo que me gusta mucho de usar estos canastos, es como yo les he dicho, hay que pensarle bien en los recipientes que utilizamos para hacer nuestros arreglos de flores, y que tengan doble uso, que no, ay, qué lindo me arreglo de flores, y luego lo tiras a la basura. Queremos evitar generar basura para el planeta, entonces estos bolsos son ideales, este me encanta como para ir a la playa, porque además por el material o a la alberca, estos más pequeños, pues bueno, incluso puedes usarlos para regalar una botella de vino, regalar una orquídea, y ahí se queda para decorar un tiempo, y después le puedes encontrar otro uso cuando quieres salir ligero. Estas loncheritas están divinas para llevarte el lonche a la oficina. En fin, se trata de ser creativos en nuestra decoración. Además, estamos trabajando con flores de Flores de Chiltepec, que ya sabemos que es una empresa que hace envíos en toda la República Mexicana, que manejan excelente calidad en flores. Este primer arreglo lo voy a hacer con girasoles, y es para alguien muy especial que cumple años en estos días. Mañana. Sí, que cumple años mañana, así es que si andas por ahí, ya sabes quién eres, y este, estas flores y este arreglo es para ti. Tengo astromerias, la verdad que la calidad de astromerias de Chiltepec es superior, excelente, me encanta que están bastante cerradas, entonces sé que van a durar mucho tiempo. Voy a meterle, yo creo que un poco de verónicas, tenemos verónicas en color morado y en color rosa, pero le voy a meter morado porque le quiero combinar con, para rellenar con un poco y darle movimiento con los ranúnculos mariposa en color rosa. Adentro de mi base, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué tal si nos vamos arriba? Miren, tengo tres envases de agua mineral y de jugo, ahí lo pueden ver, tienen agua, vámonos enfrente, a la mitad, no necesita más, y algo que debí de haber hecho y no hice, es los girasoles, el girasol, únicamente el girasol, ¿ok? Al girasol ayuda mucho si le agregamos una moneda de cobre, tiene alguna reacción que ayuda a que no se ensucie tanto el agua y duren más las flores, se la voy a echar al final. Entonces, no le voy a poner alambre de gallinero, no le voy a poner ningún tipo de soporte, porque en realidad son envases muy pequeños, y le voy a quitar la etiqueta para hacerlo. Estoy colocando girasoles en distintos niveles, ahorita de alguna manera estoy rellenando con flores, le voy a colocar 10 girasoles y después voy a seguir con las astromerias. Tengo este follaje que es primera vez que lo utilizo y con la pena de mi corazón, no me acuerdo cómo se llama, pero aquí abajo en comentarios se los voy a agregar al final y probablemente también le voy a poner un poquito de ruscus, no estoy segura. Me gustó este follaje porque tiene soltura y movimiento y para estas canastas que tienen envases, entonces necesitamos dar más volumen, pues necesitamos usar follajes sueltos y no follajes muy estáticos. Y bueno, esto está quedando divino, divino, divino. Le voy a poner más girasoles, pero ahorita si se fijan ya tenemos como el armazón listo. El tallo del girasón es muy grueso, entonces cuesta trabajo. Necesito tener más tallos que le den soporte. No quise usar malla de gallinero ni cinta adhesiva, precisamente porque los tallos son tan gruesos y los recipientes donde lo estoy haciendo son tan pequeños que tenía nervios que no me tuviera espacio suficiente. Pero me está funcionando muy bien. ¿Qué hice? Metí este girasoles en distintos niveles, tratando de poner alrededor y luego un poquito más alto. Luego le puse astromerias. Ahorita le estoy metiendo un poquito de follaje suelto y ahorita voy a continuar con más girasoles. Y bueno, ya casi para terminar, creo que no le voy a poner los ranúnculos. Le voy a poner las verónicas para darle otro toque a esta canasta. Y bueno, algunos detalles importantes. En este tipo de arreglo sí es importante que las flores lleguen al fondo del recipiente. ¿Por qué? Porque mis recipientes tienen agua a la mitad. Otra cosa que es muy importante es que a la hora de medir y colocar donde van a meter las flores, se tienen que asomar, asegurarse que lo estén colocando dentro de uno de los recipientes, porque no toda la base tiene recipientes. Entonces, pues bueno, esto nos permite conectar más con nuestro arreglo floral, estar presente, no hacer en automático puras enseñanzas positivas, trabajar con intención, darme cuenta de dónde estoy colocando, cuidando mis flores. Uy, cuando los hacemos de esa manera, les garantizo que duran más los arreglos de flores. Esto está súper lindo. ¿A poco no? Sí está. Súper bonito. Feliz cumpleaños, Caro. Es para ti, con mucho cariño, de parte del equipo Ana Galena. Guau. Está hermosísimo. Sus flores favoritas son los girasoles, entonces, pues, ¿qué tiene? Tiene, este arreglo tiene 20 girasoles, 10 verónicas, tiene 10 astromerias blancas y un poquito de follaje. Está hecho sin espuma floral, directo al agua. Alguien acaba de hacer esa pregunta. No vi el principio, Ana. ¿Tiene espuma floral? No, no usamos espuma floral en esta transmisión, en estos programas. Bueno, en ninguna. Bueno, pero, sí, claro, no usamos. Ana Galena ya no usa espuma floral. Los invito, el programa se queda grabado y lo pueden ver después, para que vean desde el principio cómo lograr esta hermosa composición en estos canastos de manos que tejen sueños, con flores hermosas de nuestros amigos de Chiltepec. Pero, bueno, todavía tenemos tiempo, así es que, como les decía, en todos tamaños. Esta está más pequeñito, tiene adentro, me cayó una basurita, miren, un envase de una botellita de refresco. Fabuloso. Y esto es como un detalle, un detalle que estoy segura que va a encantar. Tienes tu bolsita con el detalle de flores. Me encantó. Voy a comenzar poniéndole un poquito de este follajito que se llama Ruscus. Lo voy a combinar con ranúnculos, mariposa, amarillo y rositas. Va a ser un detallito, nada más así muy primaveral. Ay, miren qué tan lindo. Es que acá, ay, qué bonito. un detallito así. Ay, estaba pensando en ti, ahora que seguimos promocionando abrazos florales, porque la verdad que seguimos necesitando apapachos por medio de las flores, un detallito así, no más opciones económicas que te generan ventas, que te generan impacto. Oye, ¿sabes por qué se me atojó ese arreglo así de detallito, Ana? Ahora para que vienen las graduaciones. Ay, me gusta, me gusta. Porque no vas a poder estar a lo mejor en la ceremonia ahí con toda la gente y todo, pero sí puedes hacerte presente. Está linda la canasta y para que la niña se ponga su botella de agua y el celular y la niña, ya decidí, pues sí, para niños y niñas, para todos. Oigan, y sí, o sea, acuérdense, ustedes pueden promocionar distintas cosas. Entonces, pues, los invito. ¿Qué estoy usando? Geranios, geranios de mi jardín, que me encantan. Voy a hacer esta última canastita con astromerias rositas porque me inspiró canasta rosita, flores rositas, hacer algo muy rosita. Y, espérame, Ana, es que acá en Facebook ya contestaron, pero en YouTube nos preguntan que de qué material son las canastas. Son de PET reciclado para los de amigos de YouTube que aquí no les hemos respondido. Ah, excelente. Para la primera comunión, sí, y ya están poniendo todas las ideas de ese detallito que quedó increíble, Ana. Este, y que cómo se llaman esas flores, me imagino que están hablando de aquel. Ok, usé ranún, estas son ranúnculos mariposa, en México los consiguen con flores de Chiltepec, duran muchísimo, así como los ven abiertos, como que así son, creo. Yo tengo poco tiempo que los conozco. Entonces, duran, están abiertos, pero duran mucho. Yo tengo unos en mi recámara que llevan dos semanas. Claro, a mí las flores me duran mucho, pero, pero sí, se abrieron. Yo, es más, me los llevé porque pensé que no iban a durar. Dije, ay, para disfrutarlos unos poquitos días. tuvimos una entrevista con manos que tejen sueños, quienes están haciendo estas hermosas, estos canastos que son ideales para decorar con flores y venderlas regalos con doble uso o doble regalo, como le quieras llamar, la verdad. Muchas gracias. Recuerda, yo soy Ana Galena y yo me dedico a compartir ideas, tips y sugerencias para que juntos alegremos el mundo una flor a la vez. Gracias. 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 Gracias.